La primera reacción de Amador Moedano a la bomba de Rocío Carrasco sobre el testamento de Rocío Jurado. Rocío Carrasco está fuerte y decidida. La hija de Rocío Jurado está a punto de estrenar en el nombre de Rocío, la segunda parte de su docuserie en la que mostrará todas las pruebas, y documentación que desvelarán los motivos de su ruptura con su familia mediática, y también con José Ortega Cano y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. En el tráiler que vio a la luz ayer sábado en el Dirac salió el premio gordo y es que Rocío Carrasco ha contado, y leído, un testamento que encontró en un buró de la casa de su madre tras su muerte con un testamento diferente al oficial y el que finalmente se leyó. Es un testamento diferente al testamento oficial, ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo, explicó Rocío Carrasco. Este bombazo del que se hablará largo, y tendido en los platos y del que correrán ríos de tinta en las redacciones ha tenido las primeras reacciones. Rosa Benito ha hecho una publicación defendiendo la buena relación de Rocío Jurado con su hermano Amador Moedano, y éste también ha hablado con viva la vida sobre el asunto. Yo no sabía de la existencia de otro testamento. Ni yo, ni nadie de la familia, ha asegurado el tío de Rocío Carrasco y exrepresentante de Rocío Jurado. No estoy aquí para vengarme, sino para contar la verdad, ha asegurado Rocío Carrasco en el prólogo de En el nombre de Rocío. Ésta sólo quiere que se entiendan las razones que le han llevado a romper con parte de su familia de forma definitiva y no sólo en su nombre sino sobre todo en el de su madre, fallecida hace 16 años. No los quiero al lado, es una decisión tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo, ha dicho la hija de Rocío Jurado. De momento, Amador Moedano sólo se ha limitado a decir que desconocía este documento sobre la herencia de Rocío Jurado previo al que finalmente se leyó. ¿Por qué la chipionera cambió sus últimas voluntades y, sobre todo, a quién afectó estos cambios? Al fin, podremos saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!